Voz en alto, gobierno peruano condena ensayo nuclear de Corea del Norte. Consulta popular, Daniela Bugataz está a favor de que los congresistas sean sujetos a revocatoria. Rechazo popular, vecinos de San Juan del Urigancho realizaron marcha exigiendo vacancia del alcalde Carlos Burgos. No cambia, el principal promotor de la revocatoria, Marco Tulio Gutiérrez, volvió a atacar a la alcaldesa Villarán a través de su cuenta de Twitter. Templo histórico, haya milenario altar en Complejo Arqueológico de Lima. Negocio redondo, ventas por San Valentín subirán 15% este año. Alarmante, volumen de hielo en Antártico bajó 45% entre el 2003 y 2012.